¡Al numerólogo del show! ¡Qué bueno, vino temprano! Muy bien, muy bien con el numerólogo. Vamos a ver qué dice el numerólogo. Vamos, y arranca con Arias, como siempre, 85, 06 y 19. Últimamente crees que siempre tenés razón. Reflexiona sobre esta actitud porque terminarás alejando a tus seres queridos. Todo mal, Lucas, en la salud y en el amor. Dice que siempre tenés razón. No, no siempre. Se lo dice el numerólogo. Seguimos con Tauro, 48, 12 y 97. Tu capacidad mental tendrá gran agudeza para comprender cómo manejar situaciones difíciles. Mal en la salud, pero muy bien en el amor. Bien, ¿eh? Continuamos con Géminis. 91 el sugerido, 24 el astral y 34 de vibra. Tu intolerancia va a perjudicarte en tu trabajo como en tu vida privada. Deberás ablandarte si querés conseguir de los demás la ayuda que necesitas. Bien en la salud, pero mal en el amor. Ahí está. Cáncer. Muy bien todo en la salud y en el amor. Los números son el 32, el 46 y el 74. Periodo para conocer personas que tengan los mismos intereses que los tuyos. Proba con una app de citas. Mira, abajo sin lindar el doctor. Ahí está. Mira el doctor. Mira, ahí, 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 a pepe. Va tú. Leo, a ver cómo venimos. 21, 83 y buena vibra, 97. No es buen momento para dejar la actividad física, ¿no? No. Es lo que te ayuda a mantener el estrés en un nivel óptimo. Tienes razón. Mala salud, pero el corazón repuntamos. Ah, muy bien, muy bien. Mirá, qué bueno. Perfecto, mejoraste, Flor. Seguimos con Virgo. Todo mal, todo rojo. 49, 5 y 32. Una serie de acontecimientos inesperados te hará reconocer el verdadero valor de la amistad. Claro, ahí está. Pero está mal la salud y mal el amor con Virgo. Ahí está. Agua en la miel. No, no, no. No, diga, eh. Sí. Libra, 76, 11 y 49. Tu grave problema es que te falta concentración y disciplina, Libra. Ojo que puede causarte inconvenientes laborales. Mal la salud, pero viene el corazón. Un rebelde, Martín. Sí. Es. Es. Scorpio, 65, 37 y 09. Una llamada inesperada te dará la oportunidad para revivir una antigua pasión. Uh, uh, uh. Preparate. Mal la salud, pero el corazón. Perfecto. A ver. Sagitario, 99, 20 y 61. La confianza en uno mismo es un bien muy preciado. Aprende a confiar en vos que todo se irá aclarando. Mal la salud, pero muy bien el amor. Muy bien. Capricornio, 15 el sugerido, 5 la estada y 81 la vibración. Ojo con tus actitudes inapropiadas y desubicadas. Claro. Tu encanto puede derrumbarse ante la mirada atenta de quienes te observan. Esto es para Evelyn. Evelyn, está bien en la salud, pero muy mal en el amor. No, no puede ser. Ojo, Evelyn, ojo. Cuidate, Evelyn. Suspendida. Acuario, lagia, atención, esto es el tuyo. A ver. Bien, bien, bien. 99, 10 y 80. Qué lindo número de vivos. Uh, qué bueno, Alberto. No habrá quien te detenga, lagarto. No me paran ni con la mano. Podrás obtener lo que quieras. Estos días te sentirás una locomotora. Soy, soy una locomotora. Eso dio pachucho en la salud, pero el amor es lo importante. Yo llevo todo por delante. Vamos. Sí, tengo el pecho, me van pegando las mariposas. Sí, que está muy, lagis. Muy bien. A ver cómo viene lo acá. Y todos los piscianos. 32, 94 y 75. Tu sugestión es muy alta. Sí. Deberás tratar de calmarte y de no tomarte las cosas con desesperación, piscis. Bien en la salud, pero muy mal el amor. ¿Qué pasó? Que decae. Como siempre. Hoy ando... Sí. Loco. Bueno, vamos a ver el número de oro y de platino. A ver. El 61, el número de oro platino para el día de hoy, lagis. Este es el número de la mañana. El número de la mañana, el 61. Bueno, gracias, Flor. Gracias.